Néstor Garduño, especialista en protección civil, presenta. Amigos de Bateando 300, qué gusto saludarles en este espacio para el comentario. Saludan también al joven Edgar Pérez, que aquí está en la cabina. Bueno, Sergio Omar Gastelum. Sergio Omar Gastelum hace su presentación como manager con los pericos en el juego de este miércoles. El resultado de este día es lo de menos. Lo importante es que el güero ya esté en Puebla, ya está uniformado, ya sabe lo que es su roster, ya platicó con sus peloteros. Y evidentemente se espera que su trabajo sea basado en lo que él siempre ha demostrado, que es carácter, que es determinación, inteligencia, un juego fuerte, agresivo en el terreno de juego, mandando jugadas, evidentemente con el estilo que él manejaba como pelotero, que fue la manera en como ganó en muchas ocasiones muchos juegos y campeonatos también. Sergio Gastelum tiene una mentalidad de manager moderna. Tiene cinco años que empezó a dirigir en el béisbol de la Liga Mexicana. Tiene algunas cosas importantes para destacar cuando ha dirigido. Sin embargo, este reto el güero lo toma de una forma diferente. Lo toma de una manera, digamos, más entrañable porque él jugó en Puebla. Él fue parte de los Tigres del Angelópolis, campeones del 2005. Y luego vino con los Diablos, con el equipo de Laguna, con los mismos Tigres. Se enfrentó muchas veces a los pericos y siempre ha manifestado su deseo de dirigir en Puebla, de estar con la afición de Puebla, de modo que no podemos más que recibirlo con los brazos abiertos. Es un manager que ha demostrado que tiene calidad, que tiene capacidad. Fue bien recibido por el grupo, ha sido bien recibido por peloteros, por coaches. Evidentemente la directiva consciente de lo que está haciendo con este movimiento. La gente en general, el público, me parece que también lo ha recibido. De modo que todo está listo para que esta nueva era, esta nueva etapa de los pericos de Puebla, con Sergio Gastelio, dirigiendo Luis Mauricio Suárez, que se agrega como coach de bateo también. Otro jugador muy querido aquí en Puebla, listos para esta nueva etapa con los pericos. Éxito, éxito, la mayor de las suertes y evidentemente esperando que se llegue al objetivo que es el campeonato. Recuerden amigos que Néstor Garduño es el especialista en protección civil. La estrategia en protección civil y seguridad para tu empresa. Búsquenlo a través de Facebook, a través de las redes sociales, a través de los números que aparecen en pantalla. Néstor Garduño los puede ayudar con dictámenes técnicos, todo lo que tiene que ver con estar en orden con las autoridades. Seguridad, primeros auxilios, busquen a Néstor Garduño, estrategia en protección civil y seguridad para tu empresa. Saludos amigos, el día de mañana en el siguiente comentario, Debateando 300. Néstor Garduño, especialista en protección civil, presentó. Debateando 300.